bueno chicos estamos aquí el otro sumo remis seguimos el vídeo es verdadera mentira que me iba además queda bastante corta la partida duró seis minutos creo y lo que iba diciendo chicos delicioso bueno qué que quedó bastante corta la cadura seis minutos y ésta tiene un montón más de gente fijaron toda la gente que hay y aquí en el otro qué mierda de coche voy a ver con los gordos en ya yo soy aquí el tanque también quiero reviento soy gordotaku hay quien se revienta contra mí hay quien tiene culpa que se revienta mira hay uno que también se ha elegido oh tío pero no me empujéis y ahora me va al otro punto de ti fijaron muertos todo el mundo de mi equipo No, 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 bien, oh, ha salvado, ha muerto alguien, eh, sí, doce ellos, y uno Perfecto, eh, what, corre cagando leches, corre cagando leches, porque te suicidas, guau, el último segundo, perfecto, ha muerto uno del otro, no, de nosotros, a ver chicos, hay que tener muchísimo cuidado, lo que no pueden hacerme es trompear, si no estoy muerto, no, tío, el pobrecito se lleva a esta cosa como mi, no, 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 no lo creo, bueno, estoy aguantando más de la cuenta con este tractor, es una mierda, pero es que no me lo puedo creer y es que soy así y se cae el otro es que me partía el cipote me he dejado de ronda estará es que soy el mejor de mi equipo voy a ir para el primero siempre es el primero que soy el mejor de mi equipo venga, vamos sumo revistas no me lo puedo creer hay que se suicida un naranja pero donde va el morado pero donde va el morado de verdad han muerto 3 de... de moraguita de moraguita de moraguita me voy a ir a la y por que los de mi equipo parece que son inutiles si, si por que me empujan los de mi equipo por que pienso que me voy a caer por aquí por que me voy a caer por aquí por que no me voy a matar No sé ni cómo he salvado esto Me tengo que correr No, no llego, no voy a llegar No voy a llegar, es que no me lo creo ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Tres contra dos! Esta ronda la podemos ganar, ¿eh, chicos? Y esta ronda la podemos ganar ¡Corre cagando leches! ¡Corre cagando leches! ¡Corre cagando leches! ¡Tres contra uno! No me lo creo Es que no podemos morir contra ese ¡Qué buena, qué buena, échalo! ¿Qué te suicides? ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! ¡Y Bill Light Show y mi equipo! ¡Perfecto! Parece que estén controleando Pero al final no ¡Qué grave! No me mato aquí de portación al vídeo, chavales ¡Qué, al menos! ¡Uh! ¡He dicho, no me carga el ritmo! ¡Va a buscar el tirón! ¡Viva! ¡Me mato con el fengu! ¡No me mato con el fengu! A ver, por esta parte ¡Ah, claro! Esa es la cosa Es que voy a pegar un penta y yo ¡What a not! A ver, chico, tal vez tendría esta tarde vídeo de Rainbow Six con Alberto A ver, sí, a ver ¿Yo? Bueno, no ¡Para mí no! ¡Claro conmigo, tío! Ahora la grabaré y me lo subo por la tarde Vamos, vamos, chicos Última rondita Tenemos que ganar por la fuerza porque si no nos vamos a la mierda Los de equipo naranja no sé de dónde salen Ah, vale, dale Me lo aprecian Porque uno de mi equipo me están jugando No lo entiendo Tenemos que echarlo del punto a ver si podemos Ahí está Que se quede fuera del punto Vale, vale Que se nos entre Que se nos entre Va a entrar, va a entrar Va a entrar Y va a entrar Echarlo Y va a entrar Y vámonos ¿Por qué hay dos de nuestro equipo que se han suicidado? ¿Por qué? ¿Por qué están troleando a los de mi equipo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Me cagan sus muertos de mi equipo Me llega a ver Tirado Y encima perdemos la ronda Me voy a cagar y me suprima la puta Si esto lo digo ¡Ay, que me muere ese! No, tío Se han muerto por los pelos Mira Vale Me sigue empujando, tío Muchísimas gracias, tío Perfecto Ah, no Se creía que se iba ahí fuera Pero nada Me queda Están troll Me queda con tu rato Toma Te jodes Te jodes En vez de irme y yo te vas tú La rata Me da gracia Me da gracia por darme un paseíto Y que gracia por empujarme, tío Pero no lo es Después de pa' ya Qué gente más inútil De verdad, eh Qué gente más inútil Yo soy el gordotaku ¿De dónde vas? Yo muero pero tú también Ahí está Que tú no te salvas Que no llegas Inútil Tú me tirarás pero tú no llegas Soy inútil Oh Qué pena Se ha muerto Anda Qué pena Me cago en tú Prima Reténlo, tío ¿A qué retenerlo? No, tío No ¡No me la puedo hacer! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Esto es una mierda Qué equipo más apestoso Qué equipo más malo apestoso de mierda tengo Parece que ganen los otros ¿Para qué te quedas fuera, inútil? ¿Para qué te quedas fuera? ¿Qué leyes dos contra uno? Ese tío está más muerto que vivo ¡Retenelo! No es que hay fuera y todo, tío ¡Qué asco de gente! De verdad Ah, no, no, no es que hay otra ronda Ahora más partners, chicos Contra más ronda más partners Venga A ver A ver Si mi equipo no es su normal Ese tío parece que es su normal Porque se va para allá Y no sé qué está haciendo Ese tío Tío parece inútil Tío parece un poco inútil Ahí viene un naranjito No sé qué está Hay un naranjito ahí ¡Oh, mío! Pero ¿cómo que nos has muerto? Es que hay veces que flipo, chicos ¿Cómo que nos has muerto, loco? Soy el gordotaku Que vosotros no me hacéis nada Yo me coño el coche más gordo Para que no me hagáis nada Soy el gordito El gordotaku Me quedan cuatro de mi equipo Siete de naranjitas Cuidado Vamos a la zona sobre El PQ El PQ Este es bueno, ¿eh? Sí, va Seguro será el PQ-Venta de peligro Este es bueno Bueno, bueno No, yo no tengo mis tres bajas No, no Yo puedo controlar Yo puedo tomar mal Es que me he hecho las tres bajas Vamos Que no le dejéis entrar Que no le dejéis entrar inútiles Es que mi equipo es inútil Tres contra siete Mi equipo retrasado Mi equipo retrasado, de verdad Quedo yo vivo Y el clave blanco Y el clave blanco ese Que es el maldicho del equipo Después de mí Claro Yo soy el maldicho del equipo Y se azora todo Si me aguantáis la zona Vamos, vete Vete fuera Vamos, vamos Muérete Muérete Bien Se han muerto dos en el otro equipo Tres contra cuatro Vale, estamos recuperando Siempre recuperamos al final de la ronda ¿Por qué? Porque quedamos los maldichos Y además El punto se hace más chico Y yo voy a cagar Que me está cogiendo rebufo Porque me voy a meter un pasote Que no lo vi a nivel Perfecto Me encanta Me encanta Que vaya a perder la ronda Por culpa de un igualdito No lo ha perdido Os jodéis No, tío Ha muerto una de nuestro equipo Porque lo he empujado yo sin querer Me cago noche Uy, 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 uy Si hubiera muerto por culpa de mi equipo Le llega a meter un puñetazo Y se queda sin vida Para tu subida Me encanta Es que se queda sin vida Para tu subida Me encanta, tío ¡Conto! Es cosa mía Solo vería el mando Con los golpes De repente me he puesto Mando desconectado Tengo miedo ¿Por qué te suicidas? ¡Por favor! ¿Por qué te suicidas? Es que estoy increíble Es que hay gente retrasada, ¿eh? Se suicida por suicidarte, ¿eh? A ver si yo me suicido Porque sin querer lo he hecho Pero no te suicidas tú No, 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 no vayas detrás Chanta Qué gente más tonta De verdad, ¿eh? Ya me voy a levantar Me estoy muriendo de calma Es así a frecimiento Ahora Voy a irme de calor Ah, que hay otro Hay más partners, chicos Así es como se gana el partner Chacarón 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 Casi se suicida Venga, ya, tío Han muerto tres de mi equipo Los mazu normales han muerto Como siempre Los mazu normales Siempre quedamos los mismos El blaca-blaca ese Yo Y los otros dos Venga Y ese también pasó el casino No, no, ha vuelto A ver Bien, bien Y este es el punto más de fraude Porque aquí me caigo yo como 40 veces A ver si no me caigo otra vez No, tío 3 contra 5, chicos 3 contra 5 Esta ronda también me la estoy viendo yo perdida Mira, me cago en tu puni mala coja Como te ves en la vida real Te reviento la cabeza Te hago un placa Te hago la Kame Kamehan Super Dios por mil Con el juego pirateado Están muertos ¡Qué buena! ¡Qué buena esa salida! ¡Qué buena esa salida! ¡Qué buena esa salida! No sé quién ha sido, pero es el mejor ¡En el último segundo me he salvado! No lo creo En el último segundo, chicos En el último segundo Me veía que hagan suprimar la cosa Es que le voy a hacer a Kamekame al final, ¿eh? Le voy a reventar la cabeza Por inútil, asqueroso de mierda ¡Vamos! ¡Y se cae! ¡No! ¡Yo te... ¡Joder! Es que sabía que me iba a suicidar en ese punto Siempre me quedo en el mismo Vamos a ver cuánta gente queda de mi equipo Y vamos a ver cuánta gente queda del otro Uno contra tres, tío Ahora este se va a caer, como siempre Vamos a ver cómo se cae este tío Ahí vemos Vamos a ver cómo se cae Ahí vemos No sé ni cómo que nos ha caído Pero bueno Y fuera la ronda Va a aguantar Y el chaval aguanta ¿Por qué? Porque es el mejor de su casa Y esta ronda la tenemos perdida, chicos Esta ronda al carret Yo solo os digo eso Rondita al carret Ese tío es el que ha dejado conducir toda su vida Me da miedo Como tú no entres en el punto Y no lo intentes Me voy a cagar en tu prima la coga Así te lo digo, ¿eh? En tu prima Pero me cago en Dios, tío ¿Cómo no aguanta este chaval? Si es que ya no puedo aguantar más Escuchad Que el punto es una mierda Es una mellitita Una mellita de pan Y yo no sé cómo entran Ahí todos los coches Que yo creo que van a morir Están algunos del equipo naranja Es que no entran todos los coches Solo entran dos Que se van de afuera Que lo siguen Pero madre de mi vida Pero cuánto aguanta este buen hombre ¿Cuánto aguanta este hombre? ¿Dónde está el punto? Ahí Eso, eso que, por favor Chicos, vos Este tío no puede aguantar tanto Qué bueno es este tío Qué buena Qué buena, qué buena Qué buena aguanta Aguanta en punto Aguanta en punto Tú puedes Vamos, me puedes aguantar No, tío Ya no aguanta Ya no aguanta Una mierda No pasa nada, chicos Ha aguantado bastante Es uno de los mejores del equipo Para mí Me ha aguantado Muy, muy, mucho Así que este tío Me ha encantado Con más jugadores de esta partida No pasa nada Si ha perdido Ha jugado súper bien Venga, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Creo que os haya quedado una minutita larga Unos veintipico minutos Así que, chicos Un saludo Adiós Adiós